así es como se recibe mi bella esposa haciéndome tortillitas mi rosita bonita y preciosa mira la está echando tortillas al comal me dijo pollo que quieres comer le dije pues me vale queso este dice mira pues da la cazuela que te hice albóndigas hice carnita con frijolitos con manteca de puerco y estoy echando tortillas en dos cazuelas porque no te di como mal y luego dice para tu postrecito mira como te sientes como ven nomás para que vean como están las cosas aquí como como me trata mi bella y esposa y queridísima mi amigaza mi todo que es mi bella esposa aquí les voy a enseñar a como come el pollo es allí y me gustó recibir con estas con esas hermoso manjar dijimos quién soy yo para decir que no verdad entonces este así les digo otra así voy a comer un taquito de aquí un taquito de allá y así le vamos a hacer a ver mujer eso sí mis ahora kawama no pero una lástima la puedo comer tomará era como ando ya vengo de pintar vengo a trabajar esta semana mero le he pegado todo el macizo porque la necesidad es grande ya me comí un plato y otra vez me voy a comer otro no sé si no quieres comer una cervecita o algo quien yo pues si me das una cervecita así porque estoy muy acanolizado amigo señor te voy a pagar 500 pesos y este y todavía estamos ahí a saber si vamos a recoger los muebles y qué creen me regalaron una iguana cuenta la historia de la iguana porque no me grabaste da la casualidad no soy un matrador de animales para que sea primera vez les voy a decir es la real historia la real historia pasó sí vine a comer ahorita ya estoy llenando a mi hija y te hice tortillas a mano y te estoy llamando gracias a dios porque estoy trabajando mas tarde tratando muy bien muy bien da la casualidad que cuando yo iba llegando al rosal estaba la perra que tengo aquí de los ocho perritos ¿cuál perra? ¿la perra o yo? la otra y venía con una iguana en el pescuezo pero ya la había matado yo tanto que te cuesta los maletos y mira entonces dije ¿qué traes con esa iguana? le dije yo y que se la quito porque pensé que estaba ahí y me dijo no ya la había desgollado entonces se la quité y pues ¿qué voy a hacer? dije pues ya la mato entonces lo que voy a hacer mejor la voy a hacer es apelar ¿verdad? para comérsela después y por eso no la voy a comer pero ya la perra le había matado no se si me la saco la corretie porque no me la quería dar a rosa ¿no? ¿cómo la corretie? dime Llegó Y yo vi que corrió Y estaba mi mamá aquí Y aventó la bolsa Le decía a los chiquillos Un lagartín, una iguana Pues ahí anda la carrera, se la quita La agarra de la cola, se le rompe la cola Y arranca la iguana Arranca la iguana, arrancó la perra con la iguana No, por eso cayó la iguana viva y corrió Y la perra la volvió agarrar Como viva, que estaba muerta Ay, ya estaba muerta Ay, esta amiga Tú lo viste porque estaba adentro Pero así estaba Yo me quedé con el paso de la iguana Pero fue porque me la jaló la perra Entonces, este Me quedé con un pedazo de cola Y los perros atrás de mí, los otros Y ellos querían un lagartín, un lagartín Y corrió con la iguana Y el perro, yo pensaba Dije, se la quita otro perro Cuándo, lo alcalo, se lo pone bravo Pero era la perrita, la mamá, su perrito Entonces se la quité Y pues dije, pues Hay que comer una iguana Eso sí No, eso sí Le di La respectiva cabecita El cuero, las tripas Tiene una huevera muy grande Con pescunditas y todo eso Y muestra la mitad de la cola La perra apenas piso con Apenas se la acabó Exacto Pero, créanme que Si no, si era estao viva La de cuida Ya, ya, ya Ya fue la ría más Ya, ya Yo ando siendo la alcalde En aquí en la patinga Para agarrar una iguana Es difícil Eso sí Y menos aquí, pues, la Me ofreciste una salida En la cinturita Pero Pues Ya me tocaba Ya le tocaba de iguana Estoy muy contento Porque me agarré esa iguana Y porque mi señora Me está haciendo Tengo Desde que estaba haciéndome Tortillas a mano Unas bóndigas Sí Me tiene que mojar aquí Ya vi que trabajar Es Claro Tener todo Si tú trabajas Tortillas La bóndigas Qué chulada Así comemos aquí Una patzingán Con cebollita Mira Cristo para Así Así nomás Porque si le echas Ya cebolla Se vuelve muy pedoro Chileto verde Muy pedoro Muy pedoro Muy pedoro Y este Y esa es la historia De ahora Que después de venir A almorzar Me encuentro con esa iguanota Bendecido Estoy por el señor Porque Oye Ya me tocaba Y me la pienso comer El fin de semana Comérmela A gusto En un caldo ¿Ya está? Pues bendecimos ¿Y sirve que Que comes con un caldo de camano? Claro Pues este Esa es la historia Que les quería contar ahora Que Bendecido Porque me voy a comer Una iguana El que quiera Mira pues Quiere ver Eso Pero Lo admito Rosa el otro día Me dijo Puedes comprarte Medio kilo de camarón ¿Y qué dice? Lo compraste Lo compre Y ¿Y se lo puso? Pues lo vamos a hacer Con la iguana No me venga a hablar Esta mujer Sale con cada Payasada Y no Entonces se lo voy a revolver Con el caldito De la iguana Y pues a ver Que sabe Puede saber Que sale de ahí Pero me imagino Que va a salir algo bueno Bueno pues este Ya es todo lo que le puedo decir Y ya Un ratito les mando Sus respectivos saludos Come Ay sin garraf Tengo que Tengo que ir a comer Ella tiene derecho a comer Tortillas hechas a mano De rosa Eres nomás ¿Cómo las hace? Miren como me quemé También traigo la mano Bien quemada Que barba Esta les valió mucha Pero está buena Es todo lo que estábamos diciendo En el evento Lo he visto Ok Vaya nomás a ver ¿Tú lo piensas? ¿Eres nomás también? Depende como te porche En la noche Ay Caguicho ¿Esta por qué salió? ¿Qué? Ah eso sí yo no sé Ay inyecté a mi papá Y como no había No amor Le ibas a inyectar a tu papá Con la botella de Dolly Black Agarre en un algodón Johnny Walker Por lo que sea Mira Yo no la compré Para que veas Que la nalga Que le tallé No fue con cualquier vino ¿Cuándo se le fue La nalga Con este Yo igual ¿Cómo le iba a salir Este vino? Que nada más Fue para inyectarlo Ya tengo Fácil tres meses Con ella Y le perdieron La tapadera Porque no se le vaya El buen sabor Le puse un plástico ¿No lo agarró tu papá? No No más Ni más cuello Pueden tomar un cantito No, no, no Porque aquí la dejamos De que se le eches A la nalga A tu papá Mejor se la tomamos Cabrón Me la dio mi cuñado Ay Esta sí se infló Mira Miren Aquí la está haciendo Casi a puras manos Mira Esta sí se infló ¿Me la puedo hacer? ¿Has hecho? No te la hago Voy a ver esta Mira Esa nuevecita Se la compré ¿Qué vino? Cuando vinieron Unas personas De aquí De Michoacán Pero ya Los indígenas Nos dejaron Mira Echa Todo Hecho A mano El material No No que lo vean Mira Viva Mi Raza Limpiecita La tiene Es que no Cago tortillas Estas son las Que usamos Las tortilleras Modernas Aquí En la patzingana Pues La estamos usando En la casa Puro Parotita Mira Salud por ellos Por el Por ti ¿Cómo que por ellos? Dice un hecho Salud por ellos Por la mamá de ellos Que los hicieron Tan bellos Para que nosotros Anduviéramos Detrás de ellos Yo me la tomo bien caliente Siga Está tan caliente Para sin ganar Que le ponemos Las cervezas En hielo Y para que No se caliente Todavía Las metemos A la llena No que ya truco Parece que me entreguen Pero ¿Por qué no Cervezas? Yo que voy a ganar Una Este va a Tus cebo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a tener que entrar Al Johnny Warkey No Me la agarro Y me descuide Se la llevo Sabrado Sabrado Bueno Nos vemos Hasta mañana A ver qué poco Y a ver Cuando subo mis videos Yo Mi amor Usted me va a firmar Mañana un videito ¿Por qué? Ok ¿Por qué? Vamos ahora Sin falta Sin falta Mañana Vamos a grabar Si no aparece El caballo El caballo Vamos a hacer una cosa De omitida Y le vamos a buscar Otro galán Para que se le quite Ok Ya está Disculpen Yo ando en modo sucio Pero es que vengo A trabajar Todas las van trabajando Y yo ando bien Combinada Miren ¿Eh? Ay Muchos saludos Para todos ustedes Y aquí Rosita La mera mera De Paxingal Les dicen Puestos 15 Pasear bien a 20 Y palo Pal palo